Infórmanos, cuéntanos todo, nada de cocteos, nada de evasiones, lave los dientes regularmente, ahorra a menudo, camina con rapidez, pisa con carbo, piensa medicamente. Se suponía que te lo tenías que fumar. Esto huele a guano, me han tendido una trampa. Vamos, rápido, léele sus trabajos. No tienes derechos. Hey, si eres Antarion Jack, si yo me veo todas sus películas, ¿recuerdas aquella en que matabas a aquel ladrón? Lo que tú digas, amigo. Era buenísima, genial, ¿y ahora lo puedo aplastar? Creo que el aplastamiento es una medida adecuada en esta coyuntura. Sí, adelante. ¡Viva! Voy a aplastar ni más ni menos que Antarion Jack, los chicos del cuartel general no se lo van a morir. ¡Atención, residentes de Puerto Fútbol! Por mandato del gran inquisidor, amo de todas las tecnologías, útiles e inútiles, gran señor de todo lo que desea y un poco más, dirigente de la campaña en contra de todos los horribles tipos de magia, ¡entra en vigor el don que te queda nocturno! ¡Viva! ¡No, no, no! ...que cumpla con la normativa estándar de la Inquisición, en el cual proclamará la propaganda estándar de la Inquisición con STATMD. Esta es la normativa estándar. En caso de que no se cumpla esta normativa... Hey, gracias por sacarme de ese cacharro. No creo que hubiera soportado otra temporada de De Sobe. Y gracias también por haberme librado de Jack. Tenemos mucho de qué hablar, pero las presentaciones van a tener que esperar. Sácame de este lugar antes de que alguien me encuentre. Esto es un anuncio oficial. El gran Inquisitor ordena... La población de Puerto Fuso... ...es un puesto avanzado ocupado por la Inquisición. Ningún ciudadano mayor o, en su defecto, menor de 18 años... ...puede aparecer en las calles, plazas y demás lugares mientras dure el toque de queda. ¡Aquellos que infrijan el toque de queda de la Inquisición podrán ser intimidados, encarcelados, lacerados y o... ...en su defecto, el gran Inquisición podrán ser de la Inquisición. El subterráneo, mucho mejor. Soy Dalboth. Dalboth de Kerth. Soy un mago. Bueno, un amo de las mazmorras. Y eso cuando no estoy atascado en un electrodoméstico. Ahora la gente no respeta mi trabajo, pero solía ser un tipo importante. Hace cien años. Bueno, y después la magia fue desterrada y Janik, el gran inquisidor, me roció de repelente de magos de electricidad frobós y por arte de virli-virloque estoy atrapado en este pedazo de chatarra. Lo que me lleva a ti. ¿Cómo te llamas? Bueno, entonces me limitaré al llamarte aventurero de cultura ambigua, género neutro sin edad ni rostro. A cáncer para acortar. De todos modos, tienes que ayudarme. Nada del otro mundo en realidad. Salvar el imperio. Devolver la magia a estas tierras. Tomarnos un poquito de venganza si da tiempo. Ahora mismo estoy un poco pachucho, pero conozco la persona que nos pueda ayudar. La hechicera Igael. Un poco chiflada, pero una hechicera sorprendente y siempre te regala algo cuando hablas con ella. Vamos a darle un telefonazo. ¿Te parece? Soy Igael, la hechicera perdida del imperio y vengo desde las planicias etéreas de Atrui. Tengo que contestarlo. ¿Te importa? Bueno, vayamos al grano, porque la cuenta va a ser astronómica. La buena noticia es que hay tres reliquias mágicas. Reliquias lo suficientemente madurosas como para devolver la magia al imperio. La mala noticia es que se han perdido, destruido o algo así, porque... ¿me sigue, es? No hay magia. ¡Calla! Lleva contigo este libro de hechizos a ver que hay mucha magia oculta en los subterráneos, si sabes dónde buscarla. ¿Qué te dije? Un libro de hechizos. Te explico. Hay tres tipos de hechizos mágicos. La magia alta es creación. La magia media, iluminación. Y la magia profunda, transmutación. Vas recogiendo hechizos a lo largo del viaje y los escribes en el libro. Probablemente nos encontremos con unos cuantos aquí abajo. Hay pergaminos de hechizos escondidos por todos los subterráneos, pero no recuerdo dónde exactamente. ¡Vamos ya! Mira, aquí abajo estamos seguros. Incluso suponiendo que pudieras llegar hasta arriba, te arrestarían en cuestión de segundos. Parece una ficha de metro, vulgar y corriente, aunque claro, está dentro de un balde en el fondo de un pozo. ¡Oh! Es nuestro primer objeto de inventario juntos. Ojalá tuviera una cámara. Gracias por ver el video. ¡Bingo! ¡Ábrete, sésamo! Te ha quedado muy bien este hechizo. En serio. La encrucijada de la gran autopista subterránea. El escenario de mis antiguas correrías. ¡Ah! Aquellos días en que todavía podía correr. Lo imprescindible para el aventurero de hoy en día. Bueno, creo que nos adaptamos a la definición. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ah! El árbol paraguas tan difícil de encontrar. Convenientemente denominado así por sus flores en forma de paraguas. La violencia nunca ha resuelto nada. Bueno, casi nada. Me refiero a esta situación en concreto. Mmm, otro vestigio de la Inquisición. Este curs y recuerdo se llama Totem y encierra los espíritus aprisionados de criaturas mágicas. Es más barato y menos problemático que la tortura y, desde luego, ocupa mucho menos espacio. ¿Qué fue eso? He oído. ¿Hola? ¿Quién quiere que seas? Soy yo, Dalbos. El gran inquisidor me expulsó de mi cuerpo y acabé aquí atascado dentro de esta lámpara. Mi amigo se llama Akagneser. ¿Y a ti cómo te atraparon? Bueno, estaba yo tan tranquilo, dando una vuelta por el bosque a las afueras de Fussel, cuando, sin darme cuenta, me encuentro acorralado por un pelotón feroz. Bueno, más bien una falange, diría yo, de unos cien guardias de la Inquisición. Imagínate. Y no esos pequeños que se suelen ver. No, no. Unos tipos enormes. Monstruos. Necesitaron por lo menos cincuenta de ellos para sujetarme. Oh, ¿qué es esto? Parece que eres un algo de algún tipo, ¿a que sí? Un pescadito pequeñito y delgadito lleno de escamas. Oh, ¿quién osa hablar al gran dragón del imperio con tamaña insolencia? ¡Contempla las llamas de mi ira! ¡Oh, lo siento, misericordia, mi señor! Aparta tus ojos. Mi mirada es terrorífica. ¡Soy un dragón! Bueno, una especie de dragón. Vamos, si osas mirarme a los ojos directamente, te convertiré en... en gelatina. ¡En piedra, mendrugocéfalo! Digo, en piedra. Eso. ¿Vas a darme problemas, enano? No, todo está bajo control. Mala suerte. Así que estás fuera de servicio, ¿eh? Bueno, estoy seguro de que a este amable aventurero no le importará cargar contigo. Muchas gracias. Oh, sí, gracias. ¿Hidromiel Light? ¿Qué clase de bebida es esa? Tendría que beber por lo menos tres veces más de lo que tienes ahí para que me afecte. Y eso no quiere decir que los magos de este universo utilicen o disculpen el consumo de alcohol o cualquier sustancia perturbadora de la mente en cualquier forma o manera. Solo conozco a dos personas que fumen esa marca de cigarros. Bueno, una sola en realidad. Ese tipo, Anzaria Jack. El otro es más bien una casa. Es un mapa. Eso es una máquina permasucción. Puede succionar cualquier cosa, así que no pongas la boca encima. Ni otras cosas. Vamos a pensar con lógica. No te vayas. ¿Cuál sería un buen lugar para utilizar una ficha de metro? Esta espada parece ser de factura élfica. Equipo de aventurero estándar. Ya conoces el tipo. Este es tu martillo básico. Este es tu martillo básico. Este es tu martillo básico. La estación de teletransporte. El método más rápido para desplazarse por los subterráneos. La estación de teletransporte. El método más rápido para desplazarse por los subterráneos. El método más rápido para desplazarse por los subterráneos. El método más rápido para desplazarse por los subterráneos. ¿Una ficha? Una ranura. Pero, ¿cómo los puedo combinar sin mi hechizo insertar ficha en ranura? Este lugar me parece familiar. La tupida maleza impide el desplazamiento hacia el este. ¡Ajá! ¡Adelante, mis valientes! ¡Al foliaje! Esa es mi casa. Y este es mi jardín. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. ¿Eh? ¡Ajá! ¡Adelante, mis valientes! Oye, muñeco. Al habla el sistema de seguridad casera del amo de las mazmorras. No entras ni de casualidad. Así que ni lo intentes. Tengo un sistema de seguridad en casa estupendo. Pero está muy mal acostumbrado. ¡Harry, soy yo! ¡Vamos, Harry! ¡Déjame entrar! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No entra! Vamos, ¿qué clase de sistema de alarma que se precie crees que te dejaría hacer eso?